Santo Evangelio, lunes 23 de marzo de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11 Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y él, sentado, les enseñaba. Los maestros de la ley y los fariseos les llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fraglante adulterio. En la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo, El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó Jesús solo, con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Por favor, ¡Gracias!